La nueva, la nueva, la nueva La nueva, la nueva, la nueva La nueva, la nueva, la nueva La nueva, la nueva, la nueva, la nueva La nueva, la nueva, la nueva, la nueva La nueva, la nueva, la nueva, la pulsar Ya llegó, la nuvia ya está solando Ya llegó, la nuvia ya está solando La verdad, la nueva, la nueva, la nueva Ya llegó, la cumbia se está sonando Aquí está, la nueva ya está tocando Ya llegó, la cumbia se está sonando Aquí está, la nueva ya está tocando El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sé amar Es algo entre tú Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo al corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y compre las palmas arriba ¡Vale! No, no Sentimiento, guitarra ¡Vamos mi gente, ahí arriba! El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador El amor es un espacio donde no hay lugar El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sé amar Es algo entre tú Cuando nos dice adiós El amor es soñar El amor es soñar O siendo una canción El amor es besar Poniendo al corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es soñar El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú El amor es así Y comprenderte yo ¡Vamos! ¡Vamos! Con ustedes, la mejor guitarra del mundo ¡Vamos! ¡Aprende, dedo, aprende! ¡Sol! ¡Aprende, dedo, aprende! ¡Aprende, dedo, aprende! ¡Aprende, dedo, aprende! ¡Nueva Luna! 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 Buenas noches, mi gente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Realmente, no saben lo feliz que estamos, lo feliz que me siento que estén todos aquí esta noche. Muchísimas gracias a los que vinieron el viernes, los que vinieron el sábado, los que están hoy. ¡Nueva Luna! ¡Nueva Luna! ¡Nueva Luna! ¡Nueva Luna! ¡Nueva Luna! ¿Como dice eso? A ver... ¡Vamos! ¡Che! Al mago también, por favor Gracias por seguirnos a todas partes Muchísimas gracias Realmente les decía que estamos re felices De que estén esta noche aquí Hay tanta gente que queremos mucho Vamos continuando con la música Y esto es muy bonito que dice El mago dice No me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer Fueres Y es algo que me duele Hace el corazón Pero es solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y la palma que 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 Y la palma que 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 Porque se viene al más Yo quedé cometas, caras, estrellas, se tornó la oscuridad Milagras al cielo, nadie entiende nada, pero qué sucederá Oh, ya fueron las lunas Y las palmas, toda mi gente, que con su reflejo y con su gran brillo Al mundo iluminará, iluminará como allá arriba Una vez más Iluminará como Iluminará, como Iluminará, como Iluminará Oh, ya fueron las lunas Oh, ya fueron las lunas Oh, ya fueron las lunas No importa que te hayan hecho, sé que no tengo derecho De tu dolor criticar Si te ofendieron, perdona Si te engañaron, olvidar Mejor disfruta la vida Que a un nuevo día se asoma Por eso que Ve Lo que la vida te ofrece No, no Nadie tu llanto merece Como canta el gran rey Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores Vamos la banda y arriba Los hombres Que no te gane el coraje No lleves como equipaje Un armazen de rencores Otra vez No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores No llores La vida sigue adelante Siempre habrá quien te levante Y aliviar si tus dolores Por favor No llores No llores Panibino, panibino, panibino 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 ¡Olé, olé, olá! Ahí viene. ¡Vamos! ¡Vámonos, Lomas! Cantan todos y allá arriba también, dale. ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar. Como dice eso, a ver. Cada vez nos falta menos. ¡Vamos todos, dale! Ya copamos la bailanta. Ya copamos la bailanta. Cada vez nos falta menos. Cada vez nos falta menos. Vamos a continuar, por supuesto. Voy a mirar el machete porque me olvidé el mío en el camarín. Permiso, otra vez. Todas las noches hago lo mismo. Encima yo traje los lentes. Bueno, vamos. Bueno, vamos a hacer algunos temas que habitualmente en Buenos Aires no los tocamos porque siempre tenemos que hacer shows cortos. Y bueno, y acá en el teatro estamos haciendo algunos temas que casi nunca hicimos en los bailes de aquí. Como este que decía Necesito un amor ¡Vamos! 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 ¡Ay, madre! ¡Vamos! 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 Esa señora compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me hace un día vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Vamos directamente al escribicio y cantamos todos juntos con el seto ¡Luces! Porque... Y yo canto, canto Y yo puedo ver el que he escuchado Y yo puedo ver el que he escuchado Y las palmitas ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Pocho! ¡Voy, sale! ¡Vamos! Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué soledad! La felicidad ¿Dónde estás? Yo la quiero encontrar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! Me creíste presa fácil Pero te viste la cara porque fue muy clara la intención que di No me prestaré, yo nunca le hice de juguete con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te pasó conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero ya te por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Me sellaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya no ves, te diste cuenta que tu empresa fácil se va a sentir Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Las palmas Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna No es que no me guste ya como mujer No es que no me guste ya como mujer Eso, lo que pasa es que no vuelvo a ser de infiel A quien tanto me ha querido también quiero El ayer quiero olvidar, nació también Todo ha sido una locura hoy, lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Y las palmas, y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño Y ya no me busques más, porque no vuelvo Olé, 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 olá Vamos a continuar y que le dejamos ahora Vamos todavía, te espero Vamos a hacer otro de los nuevos Otro de nuevo, vamos maestro, cuando quiera Cumbia y de la mejor, papá de la mejor Estoy mirando como cae la sumia por la ventana Recuerdo que tú lo hacías cuando conmigo tú estabas Uno de tantos momentos que tú y yo juntos pasamos Me vienen a la memoria recuerdos gratos Estoy mirando como cae la sumia por la ventana Hoy hace un mes, hoy hace un mes que se ha sido que es sola que está mi alma Te fuiste sin un motivo, si yo todo te brindaba Te fuiste sin importarte cuando te amaba Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Y sigo callando que tú no lo harás No encontrarás en el mundo quien te quiera más Estamos flojos con las palmas, a ver, dónde, 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 dónde Estoy mirando como cae la sumia por la ventana Hoy hace un mes que se ha sido que es sola que está mi alma Te fuiste sin un motivo, si yo todo te brindaba Te fuiste sin importarte cuando te amaba Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Y sigo callando que tú no lo harás No encontrarás en el mundo quien te quiera más Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Y sigo callando que tú no lo harás No encontrarás en el mundo quien te quiera más Suavecito, como anoche, vibrante Nueva luna, nueva luna Bueno, vamos a continuar con otra canción también de las clásicas, de las conocidas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Por qué amor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ajá, si yo a ti ¿Dónde? ¿A qué? Las palmas arriba, dale ¡Dímelo! ¡Espera el amor! ¡Ay madre! ¡Más dame este noticidor! ¡Y dame, dame! ¡La querida de carne, Catalina! ¡Tú que sean! ¡Mora triqui! ¡Guau! ¡El mago dice cómo! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¡Eso! Si yo sabía que no era bueno ¡Dímelo! Y cuando en tus ojos me vi Y supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y si me quesido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¡Vamos, toda mi gente dice! ¡Vamos, toda mi gente dice! ¡Como fui a enamorarme de ti! Y si yo sabía que no era bueno ¡Como fui a caer en ese amor! ¡Vive! Que mata Que mata Que cierra entre las luces Que mata Que quema Y que mi sangre me herena Y arregla mi vida O al de tan a una flor ¡Quiero escuchar a todos! ¡A todos! ¡Oh! ¡Eso! ¡Se te arregla hasta pasión! ¡Como fui a hacerte a mí esta pasión Mi fe que mata Que cierra la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Que encuentra Solo vacío mi dolor ¡Como fui a hacerte a mí esta pasión! ¡El malo dice otra vez! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro, sope y decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una goza en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El santo que refleja mi triste derrota Tito, para que si ¡Yo voy a tener! ¡Eso! Y sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Algún día Y las palmas Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna Bumbia y de la mejor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Que navegas sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno de la tormenta Que no encuentro salvación Y así como una vez quiero volar Hacemos un sitio donde olvidar que es tu imagen Que me ataca, que no me deja marchar Así voy yo cuando no estás como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Muchas gracias Como dice, como dice Esta la banda Se mueve para acá, se mueve para allá Esta es la banda Vamos todos Esta es la banda Esta es la banda Se mueve Se mueve para acá, se mueve para acá, se mueve para acá Así te vas Esta es la banda Oye, que sabor, sabor, sabor No te vas No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbar Y se derrumbaría mi vida Si te vas Bajito Bajito Si te vas Bajito Si te vas No me preguntes No me preguntes Si te amé Tan solo escucha esta canción De amor Y entenderás Lo que sentí Por ti Que tú Y las malvas Y las palvas arriba R, 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 R H Si te vas Podré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tus recuerdos hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Si te vas No me preguntes si te amé, oh no Tan solo escucha esta canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti Les queríamos más o menos contar Y enseguida vamos a hacer algo De lo que nosotros cuando empezamos Escuchábamos música muy tranquila Música con letras Que tenían por ahí una picardía Pero una picardía sana Sin ninguna maldad, sin ninguna mala intención No como en el caso de ahora Que se escuchan esas boludeces Que es bueno que maltratan a la mujer Te vamos a matar, todas las pelotudeces Antes escuchábamos cumbias Que no tenían esas letras No traían nada de eso Y bueno, y a propósito de De lo que escuchábamos antes Nosotros queríamos A modo de homenaje Dejarles algunas canciones De las que nosotros escuchábamos Cuando éramos chiquitos Y que bueno, que esos artistas Que cantaban este tipo de cumbias Nos enseñaron un camino a seguir Y cantaban cumbias Muy lindas, muy clásicas Tradicionales Y con mucho respeto Les dejamos algo de lo que escuchábamos nosotros Cuando éramos chiquitos Que bonita está la noche Radiante como ninguna Que bonita está la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón 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 Adiós, adiós mi ilusión Y las palmas que sigue Cuando aparezca la luna Por detrás de los balbares Caminaré por la arena Canturreando mis pesares No olvidaré la promesa De quererme que me hiciste Que con cariños y flores Falsamente me dijiste Dice Con un clavelito Te doy mi cariño Con un clavelito Te doy mi ilusión Con un clavelito Te entrego mi alma Y con esas flores Todito mi amor Otra vez Con un clavelito Te doy mi cariño Con un clavelito Te doy mi ilusión Con un clavelito Te entrego mi alma Y con esas flores Todito mi amor Todito mi amor Todito mi amor Y las palmitas que sigue Muchachita, muchachita La peineta Ponete el pelo Vamos pa' misa Bañero colorado No te pongas Porque en la iglesia Se escandaliza Un paseo Una vuelta en la plaza Para dar la vuelta Perro a ver que pasa Y una que otra Y mirada va Mirada viene Y mirada va Y una que otra Mirada va Mirada viene Y mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Que dirás al antoño Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Ay, por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Que dirás al antoño Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Oh, oh, oh Y las palmas En cuanto a pesadilla, en cuanto a pesadilla, en cuanto a pesadilla la que anoche a mi me dio En mi la novia mía, en mi la novia mía, en mi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oye que me decía, oye que me decía que serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no quería arrancar Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca, con tan buena, con tan buena dirección Y las ruedas, las ruedas que se trancan Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca, con tan buena, con tan buena dirección Y las ruedas, las ruedas que se trancan ¡Eso! Y las palmas, arriba Atrévete a mirarme de frente, y de eso ya no te quiero Atrévete a negar que de todos tus amores fieles menos Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría ¡No lo vas! Ella no me quiere, ¡salia arriba! Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres ¡Vamos, deja! Ya le dice que no va, no va, no va Ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y las palmas Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la plaza La luna será sorriente con su mágico espetón La llegada del valiente, del valiente pescado El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Y las palmas que sigue Caminando por la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Caminando por la cueca, sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por la cueca, sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo ¿Qué pasa Marcelo? Por favor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha ¡Aplausos! ¡Rueba, luna! ¡Rueba, luna! ¡Rueba, luna! ¡Rueba, luna! Vamos a continuar bailando por supuesto Me gusta, vamos a esto que dice Me gusta despertar contigo Sentirte con la llamada ¡Rueba, luna! 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 Me gusta despertar contigo ¡Rueba, luna! ¡Rueba, luna! ¡Rueba, luna! Nueva Luna Cumbia era la mejor Riviribiribong Riviribiribong Vivoote Allá arriba en el medio como dice ¿Cómo duele cuando tratas de luchar por salvar la relación y ella ya no siente nada? Pones toda la atención, te preguntas qué pasó y aún así no entiendes nada ¿Cómo duele cuando usa tu corazón? Una vez la perdonó solo porque tú la amabas Lo mejor para los dos será la separación, pues tú ves ella no cambia ¿Cómo dice Dani? Si ella, que se vaya a dejarla, tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siente lo que ayer, tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla, tú no puedes obligarla Si ella se quiere marchar, que se vaya a dejarla, tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siente lo que ayer, tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla, tú no puedes obligarla Cuántas veces la luna ha golpeado mi frente Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuántos sueños vacíos, cuántos celos de plomo Cuántas gotas al aire Cuántas tardes de otoño Cuántas gotas al aire Te miro, me sonríes y después te vas Y cruzas a distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Y las palmitas, palmitas, palmitas Que bonito Por la suerte Eso Que no avisa, solo se llega de repente ¡Vamos a la nueva! Que bonito Que se siente Es muy raro Diferente Y es la vida La que quiso que yo pueda conocerte ¡Olé! Nos tuvimos que encontrar Que así todo iba a empezar Por eso quiero cantar Y Me extraño cada día más Lo piensas que solo es verdad Y yo muriendo de ansiedad Y te amo cada día más Te extraño cada día más Lo piensas que solo es verdad Y yo muriendo de ansiedad Las palmas Las palmas, las palmas, las palmas ¡Luces! Nueva Luna ¡Vamos! Nueva Luna ¡Vamos, forense! Nueva Luna Porque se ve nomás Esta bonita canción que dice ¡Vamos, forense! León ¡Vamos, forense! Dale, 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 dale Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro amigo llegó Y te olvidaste de mí, ¿qué vamos a cargar? Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscaste tu amor ¿Qué, qué, qué, qué? Si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé Si te he brindado todo mi querer Dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé Si te he brindado todo mi querer Y las palmitas, palmitas, palmitas ¡Dale! ¡Allá arriba, mi gente! ¡Vamos! 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 Porque te quiero tanto, tanto, te dice Pero qué es lo que está pasando, amor ¡Opa! ¡Wuuh! ¡Las palmas arriba, mi gente! ¡Vale! Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mí Y solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco la pelupe de tinta y gris en mi habitación Y sueño con tener tu corazón Y las palmas arriba ¿Será que tal vez? ¿O será tal vez? ¿Será que tal vez? ¿O será tal vez? ¿O será tal vez? ¿O será que ya no me quiere más? Si no te atrevas a decirlo por no estimarme ¿O será que se ha cansado de mí? No encuentro la forma mejor de contarme Que se muere por estar en sus brazos Que mi amor ya lo he dejado de lado ¿O tal vez? O sea que ya no me quiere más? ¿O será tal vez? O sea que ya no me quiere más? ¿O será tal vez? Arriba, 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 arriba. Ven, 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 ven. Sí, sí. Cuidado que te piso. Sí, menor. Cinco gatos Decime que Bien, por favor Bien, por favor Bueno Dicen que esa chica Ya no le importará Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompaña Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica Nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos, va a tener esa pesa Va a mirar a alguno, va a ver cuál Se lleva ¿Cómo? Y dice Corazón No te importa que te quieran Si te has jugado conmigo Si le importa de mi cariño Corazón No te importa que te quieran Si te has jugado conmigo Si le importa de mi cariño Y las palmas arriba Arriba, arriba Música Vamos a hacer otro clásico también De aquel tiempo que nos dio muchas satisfacciones Que decía, caía la lluvia y yo lloraba Tú me, no sé, me abandonaste Y hoy mi alma Te sigo amando Y aunque quiero olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No, no puedo No, eso es Sí Y es que todo me recuerda a ti No puedo olvidarte no Vaya la lluvia y yo lloraba Tú me dejaste como si nada Me abandonaste desde la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo serlo No, 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 no Te sigo amando sin un pensuero Y aunque quiero olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No, 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 no No será fácil para mí olvidarte no No, no, no puedo olvidarte no Sí Y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí olvidarte No, 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 no Arranca, bueno, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Nacio! ¡Vamos! ¡Vamos! Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, no, no Si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más en la universidad Estoy... Estoy... Que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo ¡Vamos a las días! Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y las palmas arriba ¡Dale! ¡Vamos! Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Algo más Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme De lo que hacer vivir Te dije amor entero Y a ti no te he importado Te ganabamos los bifes Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas a abrir mi corazón No quieres con tu llanto No quieres con tu llanto Ahora lo que pasó ¡Vamos! ¡Va! 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 Y ahora tú Va! Ya nunca más volver a ti Ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quién jugar Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás Y dale, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale ¡Nueva Luna! 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 Tal vez no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude Y como dice la niña, la ti que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima ¡Sigue! ¡Y las palmas arriba! ¡Nueva Luna! 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 Y las palmitas vigente arriba, 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 arriba Donde hubo fuego dicen que Obvio que no Yo no hice caso, no creía Y a otros amores me entregué No, pero si acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y ahora recuerdo que al partir Te amo Decidiste que Aún te quiero todavía Cuánta razón los que decían Donde hubo fuego Quedan cenizas Te dije adiós Y para qué Si hoy regreso a confesarte Que pude andar Lejos de ti Pero no aprendí a olvidarte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos! Por buscar Una salida Por no decir Se me acabó el amor Adiós Amor Es palabra ideal Para partirme el alma Para decir adiós Amor Y me quedé llorándote Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós Un adiós Ay, me voy cantando bajito Con mi vida a otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Y las palmas arriba porque El sabor Lo trae papá ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Las palmas arriba Y dicen tus amigas que es para olvidarte Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí Y nunca podrás olvidar que yo Que fui el primero en llegar a ti Y tú con él no serás feliz Y asegurado serás feliz ¿Cómo? Y no me digas que más amor Porque fui el primero que te amó Que tiene el que no tenga yo Y no me digas que más amor Ay, Dios santo Porque fui el primero que te amó ¡Vámonos! 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 A ver cómo es Cómo quieres que te quiera De hecho de lo que me has hecho Se ha jugado con mi vida ¡Epa de arriba, dale! Ya no quiero tus caprichos No quiero más tus besos Porque esos besos brujosos Y aquí me tienen preso Cómo quieres que te quiera De hecho de lo que me has hecho Se ha jugado con mi vida Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus caprichos No quiero más tus besos Porque esos besos brujosos Y aquí me tienen preso ¡Carucha, mi pájaro! ¡Primire, mi divo! ¡Primire, mi divo! Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tu amor Y las palmas arriba, dale Hombre Bueno, nos vamos Viste Ricardo, no No me hagas así Recién van dos horas veinticinco Recién, apenas, recién ¿No van a echar? Recién no es nada, dos horas veinticinco es mucho, ¿no? ¿Es mucho o es poco? Por ahí están cansados, ¿no? Por ahí están cansados, ¿no? ¿No están cansados? Qué suerte Qué suerte Bueno, ¿qué cantamos entonces? No sé, chacarera Chacarera, andamos bien pa' la chacarera últimamente Últimamente Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme La miel que vos rendiste No estaba hasta de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¿Está bien? Mucho amor ¿Está bien? Yo no tengo problema de cantar con vos A cada rato Pero dame un caramelo Pero dame una pastilla, por favor Dame un caramelo Dame una pastilla Y después seguimos, si querés Porque no Así no va Dale una a Horacio también Esa pizza de cebolla ¿Qué comiste? Esa de anchoa Ah, la de anchoa Ah, buena Ustedes no saben lo que es Dale dos a Horacio Horacio, querés un agua también No, dos ¿Cómo yo, yo, yo? El de la cámara ¿Qué? Yo, 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 dice No, qué pastilla Dame una pastilla, dice Sí, la verdad que sí Hasta acá llega, toma ¿Alguna que quiera bailar Es que se mame con el chino? Ahora va a saber Ah, bueno Chau, patrón La otra noche te espera A la orillita del río La otra noche te esperaba A la orillita del río Por mi canto yo aguardaba La luna se ocultaba No llegaba 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 ¿Cómo? Arriba las palmitas Wow Oh, oh Ay, qué triste está la noche Van pasando ya los días No quiero Dios que llegue antes que se ponga el día No llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena No llegaba, como, como las palmitas arriba, 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 arriba Dambor, tambor ¿Qué te pasa? Voy ¡Oye! 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 Amiga No sabes cómo yo en silencio a ti te deseo Me muero por besar tus labios y tocar tu cuerpo Quisiera tenerte en mi cama y comerte a besos Amiga A nadie puedo yo contarle lo que por ti siento Porque tu amor está prohibido, tú ya tienes sueño Estás casada con mi amigo y no puedo hacerlo Siempre en silencio para que nadie pueda saberlo Muy confundido, por ti me encuentro, no sé qué pasa Con mis sentimientos No sé cómo yo en silencio para que nadie pueda saberlo ¡Oye! 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 Bueno El artista siempre piensa Les cuento un poquito como pensamos a veces No porque tengamos desconfianza del público ni mucho menos Llegado un tiempo nosotros pensamos que la gente un poquito se cansa ahí Este por ahí ves algunos shows muy largos y decís Está bueno pero medio denso, tocaron como tres horas No se iban más estos No se iban más No se iban más Parecían Horacio Guaraní Horacio Guaraní No se iban más El chaqueño No, 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 no Vamos a hacer este, pará Dejá de joder, dejá, no Dejá, no, pará, pará que tenemos que hacer este todavía Dulce Pera No, olvídame, qué tiene que decir, no hay que olvidar Podemos hacer Carucha Hacé de joder, ¿verdad? Haceme bailar con un huido solo, papá Arriba, 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 arriba Arriba, arriba ¡Cómo! ¡Como! Y dice Chuy ¡Hombre! Traigo el sabor para mi gente Traigo mi cumbia y ritmo caliente Suena las congas, mi ritmo y timbal Traigo mi cumbia para bailar Cumbia sin palmas te traigo yo Teclado bajo, viola y bongo Letras que llegan al corazón Con sentimiento, ritmo y sabor Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas se hace mi gente Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas que es eligente Nismal, cumbia y bongo Suavecito ¡Viva! 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 ¡Ahora! Traigo el sabor para mi gente Traigo mi cumbia y ritmo caliente Suenan las congas, oíro y timbal Traigo mi cumbia para bailar Cumbia sin palmas, te traigo yo Tenclado bajo, viola y bongón Letras que llegan al corazón Con sentimiento, ritmo y sabor Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas, te hace mi gente Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas, te hace mi gente Y ahora sí, las palmas, que nos vamos Arriba, 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 que nos vamos Y dice Eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinda yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen, tú la pagarás Pero ya verás, porque es el amor Cuando sufras mucho, como sufrí yo Cante mi gente que nos vamos La pagarás Cuando te engañes sentirás lo que he sentido yo Ya no te Con quien jura Buscate otro que se prende al fuego de tu amor Buscate otro que se prende al fuego Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Las palmas que nos vamos Todas las palmas Cumbia Cumbia Las palmas allá arriba, vale Todas las palmas, vamos que nos vemos Arriba Gracias, que Dios los bendiga, ha sido un placer enorme, los quiero Un montón, gracias Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Abracé, vamos Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna cumbia Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Y las palmas arriba, vuelvan Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Gracias Ya se va, la nueva luna 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 se va, la nueva